¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfríó Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado Cuando éramos tan felices tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Dime si algo hice mal sin querer Si tuve errores te ruego que me perdones Y todo será de nuevo como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Confíame en el porvenir Como ayer Yo te prometo cambiar desde hoy Y darte entera mi vida y mi amor Deja rencores, olvida viejos temores Volvamos a ser felices como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Confíame en el porvenir Como ayer, igual que ayer Como ayer, como ayer Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer